texto artístico en que consiste el texto artístico cuando yo me acerco aquí a la herramienta texto que es aquí el lado izquierdo y yo hago esto un cuadrado con este texto y ahí me aparece este sujetador quiere decir que es texto párrafo el texto artístico se caracteriza es porque tiene sólo esto y le hago clic acá y le colocó el texto así pero el texto párrafo como como bien lo dice es para párrafos acá yo hago el cuadrado y meto el texto acá que voy a utilizar listo ahora vamos a traer un texto yo tengo el sujetador acá listo entonces yo siempre trato de de utilizar esta página para sacar los textos de ahí lixon.com que yo ya genere este lixon.com y si lo vuelvo a hacer acá está este modelo de texto entonces yo digo que cinco párrafos que me haga cinco párrafos le digo generar él me crea el texto de cinco párrafos que uno dos tres cuatro cinco listo copio ese texto yo como lo pego acá se dan cuenta yo tengo ariel 12 puntos si yo le coloco times 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 new roman 12 puntos y justificación completa él me va a tomar ese carácter que tengo acá entonces yo lo pego acá el texto control b pequeña él me genera yo ya genere el texto que está en times new 12 puntos y justificada en esa forma yo lo puedo empezar a trabajar desde antes de traerlo otra forma es edición pegado especial texto acepto y él me lo pega en esta forma sí pero me lo pega común como él lo tiene acá en el que me generó pero para mí es más fácil así en esta forma yo cuadrarlo desde un principio antes de pegarlo como lo hice pues con herramienta texto párrafo y si el cuadrado entonces yo ya tengo este texto aquí lo vuelvo a hacer times new roman y le digo que 12 puntos pero justificación y lo pego cuando yo lo pego control b él me genera como está el texto acá time new 12 puntos y justificación completa control b listo ya lo tengo acá vamos a agrandar un poquito más 12 puntos bueno aquí les voy a explicar de una vez que pasa ustedes se dan cuenta que este texto el reborde que está de marcado acá por líneas no continuas sino como si fueran hormiguitas que están alrededor está en rojo eso me quiere indicar que hay más texto y yo estiro a ella se volvió negro porque ya no hay texto vuelvo y lo hago acá hay más texto porque esto está rojo listo entonces vamos hacia este lado encajamos el texto hacia esta parte yo necesito ese texto en cuatro columnas pero las columnas no las necesito igual entonces cómo las hago texto columnas si yo mantengo igual ancho de columna yo le coloco tres columnas él me va a mantener el ancho de estas columnas pero si yo digo quito esto quito esto y le coloco aquí que este medianil sea de 8 este no de 56 sino pongamos este el primero de 60 de 70 el medianil 8 este de digamos le quedé de 30 aquí de 8 hagámoslo más grande 60 45 45 y aquí este de abajo lo dejamos de 60 y le digo que acá 8 aquí se da cuenta está más ancho que acá 8 listo lo hacemos en esta forma ahora le digo acepto necesito meter una fotografía en esta parte entonces cómo hago hago el círculo el soporte donde voy a meter una fotografía sea cuadrada hexagonal no sé en este caso lo voy a hacer en esta forma traigo una fotografía no traigo cualquier foto aquí está efectos power click la sitúo dentro del del círculo de este toco la línea la ubico efectos power click editar esta es otra forma de editar efectos efectos power click finalizar aquí en esta parte o directamente acá entonces me lo toma pero antes de eso voy a explicarle otra cosa yo necesito meter este power click acá pero que siempre que yo lo vaya a hacer me lo centre dentro del círculo entonces como eso sí nos toca que hacer personalizar editar aquí en editar se entra automáticamente el nuevo contenido de power click todas las fotos que de ahora en adelante voy a meter en este power click él me lo va a centrar efectos power click situar dentro y ya listo aquí ya lo voy a editar un poquito porque no estoy explicando power click pero les estoy explicando ese pedacito para que entiendan que yo lo puedo dejar o centrado o no centrado listo ya tengo este este foto dentro del power click entonces ustedes se dan cuenta que aquí dice ajustar texto este ajustar texto yo puedo ubicarlo en esta forma se dan cuenta que él me lo está seleccionando de acá para acá no más ahora si tomo este me lo toma por este lado si lo tomo por este lado texto alrededor pero si me lo toma texto alrededor de todo esto texto texto alrededor enter listo acá lo tengo si lo tomo en este texto se dan cuenta texto alrededor pero me sale en cuadrado de blanco pero no necesito texto esto alrededor y estos dos que están acá es el espacio que hay de acá a acá de la línea hacia afuera listo enter ahí lo tengo yo le hago un capitular puedo hacer un capitular entonces voy a capitular y le coloco negra o con un color cualquiera aquí mismo lo puedo colocar ahora necesito que este texto seleccione el texto voy a texto perdón texto necesito que este texto me lo tabule en esa forma cojo este otro y lo ubico en esta parte y le digo que cursiva y que en negrita listo eso es lo que yo puedo hacer con este texto acá si se dieron cuenta me lo tomó algo raro entonces voy a texto texto capitular le digo que usar estilo de sangría que 5 que 4 o 5 lo puedo dejar de 3 no sé si lo vuelvo a dejar en lo mismo esta parte es la parte más exacta que acá yendo acá a capitular acá es mejor por esta parte porque yo puedo mantener mantener el 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 capitular capitular yo lo puedo hacer en más con más líneas digamos yo lo hago con seis líneas y le digo aceptar pero no es el hecho y ahí se me está yendo demasiado digamos le que digamos le que bueno ahí lo tengo en tres líneas ahora yo necesito colocarle a estos a cada párrafo necesito colocarle una viñeta empecemos desde acá una viñeta entonces como la hago texto acá marcas listo usar marcas que texto que marca puede ser esta y le digo que me la acepte listo vamos a quitar este espacio suprimo la que no necesito y esa es la parte que yo le puedo colocar texto párrafo de toda la parte de puerto rico esta bomba yo la dedico a toda mi gente de puerto rico a la familia fontanel allá en cumpe alto y lo mejilla en vega baja que goce bomba bomba para siempre bomba bomba tan presente aquí lo canta mi gente bomba bomba para siempre baila baila y goza